Todo un éxito, la gran inauguración del bar Alcalá. ¡Qué desastre! A todo el mundo le pareció espectacular. Y mientras tanto, la familia ya nos ganó. ¿Y todo para qué? Para transigir y permitir que el señorito Andrés haga lo que quiera. ¿Café? Creo que es mejor dejar el tema así, mamá. No revolver el avispero. Pero no nos conviene, ya pasó. Sara, te quiero decir que me produces una tristeza profunda. No sé qué pasó contigo. Mis hijos son perfectos, mamá. Son los mejores. Salieron peores que los metisos. Mamá, por favor. Pero si es cierto, mira a Gaby. Mira cómo se viste Gaby. Mira las opiniones. Mira la rebeldía de esa niña. ¿Y Andrés? Andrés, que era el nieto más tranquilo y más bonito, ahora esa rebeldía tan fría. Y prefiere defender a Rosario Montes que cumplir con sus responsabilidades en los asuntos familiares. ¿Azúcar? No. Mamá, Andrés es un excelente hijo y un gran muchacho. ¿Sí? Y nada ni nadie me va a hacer cambiar de opinión, mamá. Esa reunión fue un desastre. Acepto mi equivocación. Es más, de ahora en adelante no me pienso oponer a ninguna decisión de mí. ¿Está claro? Si lo quieres, así sé. Sara, en el futuro te vas a quedar sola. Porque definitivamente tus hijos se van a ir. ¿No has pensado en un compañero? La verdad, no quiero tener ningún tipo de relación con nadie. A mí solo me preocupan mis hijos, Andrés y Gaby. Solo ellos. Mírame a mí. Ya está dada aún. Me ilusiono con pensar en un matrimonio, en casarme. ¿Estás hablando en serio, mamá? Yo siempre hablo en serio, Sara. Perdón. En los años me han enseñado que no todos los hombres son malos. Por ejemplo, Demetrio Jurado. ¿El elegantísimo ganadero del que tanto me has hablado? Ese mismo. Que yo pensaba que no me iba a volver a interesar en nadie. Y cuando lo vi, les cambié de opinión. Y bueno, si te frecuenta tanto es porque seguramente tú también le interesas. Y ya se fijó en ti, ¿no? Yo pensaba lo mismo. Cuando me di cuenta que la que le gustaba era esto. No, mamá, por favor, no. No, 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 no. Es decir, cada vez que me encuentro con él, el tema central es Sarita. ¿Cómo está Sarita? ¿Qué está haciendo Sarita? ¿Cómo se siente Sarita? ¿Qué necesita Sarita? Eso no quiere decir nada. Ese hombre pregunta por ti todo el tiempo y se interesa por tus hijos también.